¡Suscríbete al canal! Temo que están relacionados con los datos de Mercer que encontraste en la gran planta de... ...extracción. Los que perdí durante el bombardeo. Anka cree haber averiguado la causa. ¿Podrías comprobarlo con ella? ¿No responde por radio? Están en una zona de flujo que trastoca las comunicaciones. No hay que preocuparse. Es una piloto experta, pero algo no me cuadra, ¿sabes? Perdona, es que todo se me hace muy raro. Sin Nor, sin Teylan... ...y Cortés no ha sido la misma desde que... Bueno, ya sabes. Emprende. Tranquila. Iré a ver a Anka. Cortés. Vamos a... Lo entiendo. Estaré aquí si me necesitas. ¡Pero a Anka! Está demasiado tranquila, Sintailan Minor. No somos tantos de los suyos que fuéramos mal. Necesitamos un líder. ¿En quién confiar? Alguien como Anu-fi. Pienso mucho en ella. Ha sufrido lo indecible y se ha recuperado. Y no solo nos ayudó, sino que además volverá a liderar su clan. ¿Eso es lo que provoca los temblores? Sí, será la perforadora. Quizá le salga mal. Pandora no tiene piedad. Respétala o te matará. Como mi desierto nada. Solo lo he visto en fotos. También nos invadieron, hace mucho. Y por combustible, creían que el desierto era un lugar muerto. Pero el desierto es poderoso, sereno, hermoso, lleno de vida. Inmutable, pero en movimiento. Lo que hacen a la Tierra, la RDA, es la muerte. ¡Librémonos de esa cosa! No he podido acercarme, pero estoy segura de que... Había Ceswa cazando ahí abajo. Llama a Priya, buscaré supervivientes. ¡Priya! ¡Priya, puedes oírme! ¡Responde! ¡Pontiona ya! ¡Maldito cacharro! ¡Priya! La R... ¡Maldito cacharro! ¡Ve! ¡Ve con Neiwa! ¡Ayuda! ¡Ve! ¡Otro más! ¡Gracias! 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 Padre, nos está esperando en el campamento. ¡No puedo volver sola! Los que te han hecho esto pagarán con su dolor. ¡Por favor! Priya, esto es una masacre. Hay tantos muertos y tanta vida destruida. Voy a subir a la perforadora. No dejaré que esto vuelva a ocurrir. Zona de flujo. Demasiada contaminación. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estoy aquí. ¿Cómo acabo con la perforadora? Te escucho. Destruye el núcleo perforador y ese monstruo será chatarra. Está protegido, pero si cortas los cables de control deberías poder entrar. Y corre. Tratándose de la RDA nada es suficiente. ¡Suscríbete! 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 No estará listo, tanto. 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 No estará listo... no estará listo... ¡Suscríbete! 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 Buscaré un terminal para la descarga. Buscando objetivos. Por supuesto. Abrir los ojos. Un, dos, chiles. Entendido. Peinando la zona. Oído. En busca de amenazas. Buscando objetivos. Por supuesto. Abrir los ojos. Peinando la zona. En alguna parte tiene que estar. Entendido. Claro, echaré un vistazo. En busca de objetivos. Sí. Claro, echaré un vistazo. ¡Campo, chiles! Registrando la zona. Vamos allá. Claro, echaré un vistazo. Buscando hostiles. No lo he hecho. Buscando hostiles. Entendido. No lo he hecho. No lo he hecho. No, 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 no. No lo he hecho. No. No lo he hecho. No lo he hecho. Si quiero todos los datos, tendré que volver a encender este equipo. No hay miedo, la perforadora no funciona, solo hay sensores. Se me hace raro encender esto, siempre acostumbro a apagarlas. Utiliza su equipo en su contra. Eso sí que es devolvérsela. Que alguien te ayude a dar con esa cosa. De acuerdo. Que alguien te ayude a dar con esa cosa. Que alguien te ayude a arreglar. Vale. Que alguien te ayude a arreglar. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué?